Así es, Cime, porque como bien lo decías, 9 de julio y General Paz, todavía estamos acá, todavía estamos en este lugar, como podés ver, ya están dispuestas la pancarta general, que es esta que habla, digamos, y que representa todo el movimiento de jóvenes, al colectivo de jóvenes de La Borra, y que va a encabezar esta movilización. Atrás mío podés ver lo que te mostraba recién, hace un ratito nada más, las diferentes pancartas con la gente de La Poderosa, con la gente que pide justicia por los casos de gatillo fácil, los familiares de chicos asesinados por la policía. Le quiero contar a todos los televidentes, nosotros estamos ubicados en 9 de julio y General Paz, a poquitos metros de avenida Colón, estamos a mitad de cuadra. Ahora, nos cuenta la gente de la organización que prácticamente la cantidad de gente llega hasta Boulevard San Juan, o sea, prácticamente toda avenida General Paz está ocupada por las diferentes organizaciones que, en un ratito nada más, van a empezar a marchar. A ver, la concentración empezó a las 5 de la tarde, pero, obviamente, hasta que van llegando los diferentes colectivos de las organizaciones, hasta que van llegando los diferentes partidos, esto tarda en armarse, y en un ratito nada más, va a comenzar muchísima gente, muchísima convocatoria. Voy a saludar a uno de los chicos que tengo por aquí, a él termina de comer tranquilo, maestro. ¿Cómo es tu nombre? Ciro, ¿cómo le va? Ciro, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, acá andamos. Bueno, ¿por qué estás marchando, Ciro? Contame. Estamos marchando contra la policía para ver si no hay más injusticia policial, para que no haya más cosas que no se deben, más injusticia policial. O andas por la calle tranquilamente y te paran por la cara, por portación de rostro, ¿tacuando? Ya somos gente grande, la policía no tiene que ser más así, todos somos seres humanos, todos. Ciro, decíamos recién, por un lado es importante la décima marcha de la gorra, porque nos sigue juntando en las calles, pero por otro lado también, muchas de las consignas se repiten, quiere decir que mucho no avanzamos, ¿no? Y claro que no, pero de a poco a poco se avanza, todo se puede, pero sí, haciendo cada vez más marcha, más marcha, se va a poder, pero sí, sí, todo se va a lograr. Y un día de esto no va a haber mucha injusticia policial, nada. Pero sí, un día de esto vamos a estar nosotros. Gracias, Ciro. No, de nada. Bueno, ahí está uno de los jóvenes que está marchando hoy, a ver, vení, vení vos, ¿cómo es tu nombre, amigo? Lautaro. Lautaro, ¿por qué estás hoy acá? Contame. Nada, no sé qué. Bueno, ahí está, va uno de los chicos, a ver, ¿quién más quiere hablar? Contame. O vos estás con tu nena, ¿cómo es tu nombre? Antonella. Antonella, contame por qué estás acá. Para que los chicos puedan circular por la calle. Veo que, ¿venís con tu nena? Sí, venimos en un grupo de jóvenes, de La Minga. Bueno, siempre decíamos, recién lo charlamos con uno de los chicos, ¿no? Es importante juntarse en la calle, es importante marchar, pero parece que muchas cosas en 10 años no cambiaron, ¿no? No, no cambia. Siempre un chico que está caminando con barra lo frena, de la nada. Gracias, ¿eh? De nada. Bueno, ahí está, va una de las chicas que está participando de la organización también de la marcha. La consigna es clara, los chicos se expresan, los familiares de las víctimas de gatillo fácil también. Bien, les decía recién, la convocatoria de gente llega prácticamente hasta Boulevard San Juan. Vamos a seguir metiéndonos, recién hablamos con los familiares de las víctimas de gatillo fácil, pero vamos a seguir metiéndonos porque hay muchos chicos que están presentes aquí, que quieren expresarse, que quieren marchar. A ver, lo voy a molestar, amigo. Venga, estamos en vivo para Canal 10. ¿Cómo es tu nombre? Mauricio. Mauricio, contame un poquito por qué estás acá. No, porque vienen a acompañar a los pibes para... Daría, acompañarme vos, boludo. Y bueno, nosotros estamos acá para representar al problema del sol también, como un problema de rehabilitación de drogas. Y bueno, venimos a marchar por nuestro derecho, porque por ahí la policía se abusa de nosotros, y nosotros que somos menores no tenemos capacidad de pensar las cosas que vienen de allí, a ellos, ellos son las que las hacen, ¿entendés? A pesar de tantas marchas de la gorra, a pesar de tantos reclamos, ¿sentís que algo cambia, sentís que va cambiando algo en la sociedad o muchas cosas siguen igual? Muchas veces la sociedad dice que no, pero yo lo estoy viendo que cambia. Yo lo estoy viendo. Se lo ve acá, mirá, toda esta gente que hay acá. ¿Vos te pensás que no cambia? ¿Te pone contento ver tanta gente? Sí, más vale. Gracias, chicos. No, de nada, está todo bien. Bueno, ahí estaban los chicos que también están participando, como les decían, del programa del sol. Me gusta hacer esto, me gusta irme metiendo entre la gente, entre los chicos, con la cámara y mostrándoles los entretelones de esta marcha, que en un ratito va a estar saliendo desde aquí, desde esta esquina de 9 de julio y General Paz. Simbólicamente les digo, 9 de julio y General Paz, porque la verdad tengo 5 cuadras de gente que están aquí, sobre la avenida General Paz, y que van poblando y que van llenando las calles, para decir, basta la violencia policial, para decir, queremos que nuestros chicos circulen libremente. A ver, Beni, te molesta a vos, vos que estabas recién mirando para la cámara, contame, ¿cómo es tu nombre? Ezequiel. Ezequiel, contame, ¿por qué estás acá? Por lo más, el maltrato de la policía, a los chicos. Digo, recién se le preguntaba a muchos chicos, ¿pero sentís que va cambiando algo? No, todo sigue igual, todo sigue igual. ¿Siguen sin poder circular tranquilos? ¿Siguen siendo estigmatizados? Sí, cuando lo ven en el centro, para un callado. ¿Querés que se acabe eso? ¿Querés que se acabe eso? Sí, que se acabe. Hay mucho maltrato con los chicos, se juntan en la esquina, en los barrios. Eze, muchas gracias, ¿eh? Nada. Bueno, a ver, ¿cómo? ¡Avante, talleres! Bueno, ahí estaba, digamos. Hoy están juntos, miralos, Ezequiel y su amigo, desde uno de talleres, el otro de Belgrano. Nos queríamos ir con esta imagen, Cime, con el centro, estar en el corazón de la Marcha de la Gorra, que una vez más sale y ocupa las calles del centro de la ciudad. Les reiteramos a los cordobeses que estén viendo Bien de Córdoba, esto va a ir por Colón y General Paz, va a tomar Colón hacia Boulevard Guzmán y de allí se va a llegar hasta el centro cívico, donde se va a leer este documento crítico. Décima Marcha de la Gorra, hemos estado presentes, hemos estado aquí toda la tarde con el móvil de Bien de Córdoba y les vamos a seguir llevando las alternativas a través de Canal 10. Ustedes. Muchísimas gracias, Martín. Impecable tu laburo desde pleno centro de la ciudad de Córdoba.